Muchas reacciones se han escuchado hoy entre los caleños por la decisión de la Corte. Vamos con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted ha tomado el pulso entre decenas de caleños y caleñas que se han referido a este trascendental fallo. ¿Qué criterios han primado en los conceptos que usted ha recogido en la ciudad? Estefany, buena tarde. Pues justamente estuvimos hablando con los caleños para conocer su opinión frente a la decisión de la Corte Constitucional de aprobar la adopción igualitaria. Algunos se mostraron a favor, pero muchos otros se mostraron en contra. Aseguraron que esto va en contra de sus principios religiosos. Diferentes reacciones suscitó el fallo de la Corte Constitucional frente a la decisión de aprobar la adopción para las parejas del mismo sexo. Muchos aplaudieron esta determinación y aseguraron que es un gran avance para garantizar los derechos de todos los colombianos. Así es como tiene que ser. Los niños están en todo su derecho de familia. No tiene por qué ser de padres heterosexuales. Me parece que están en todo lo correcto. Yo la verdad estoy a favor porque todos tenemos derecho a tener una familia. Algunos caleños celebraron que los niños, en lugar de padecer el abandono de sus padres biológicos, hoy puedan tener la oportunidad de gozar de una familia. Me parece bien porque la gente se opone, más que todo los religiosos, se oponen a esto de la adopción gay por la familia normal, hombre y mujer, tal de esto. Pero sinceramente es mejor ver un niño en una familia que los quiera y que los pueda tener bien, así sean homosexuales, sean lesbianas o gays, a tener un niño en la calle o en un orfanato haciendo nada y perdiendo el tiempo. Otros por el contrario se aferraron a sus creencias religiosas para rechazar esta medida, porque va en contra de sus principios. Es una lástima para la sociedad colombiana, se han olvidado de los principios, de todo lo que es los principios de Dios. ¿Qué esperanza es la sociedad? ¿Qué referencia tiene un niño si no tiene como el modelo de lo que es una familia? Para los más conservadores el tema es bastante molesto. No, yo no estoy de acuerdo con eso, cada cosa en su sitio y no quiero haber más comentarios al respecto. Otros, como si hasta ahora estuvieran asimilando la noticia, prefirieron evadir el tema. No, yo no le respondo nada. ¿Cada cual tiene su opinión? Pues ahí sí, no sé, no sé decirle nada. Lo cierto es que la adopción homosexual ha dividido a la opinión pública, porque mientras unos rechazan la determinación de la Corte Constitucional, otros la celebran. Los caleños que aceptaron la decisión de la Corte Constitucional pidieron que se acompañen los procesos de adopción, para que se garantice la estabilidad de los niños en sus nuevos hogares. Esta es toda la información desde las calles de Cali. Continúe usted, Stephanie, con más noticias en estudio. Gracias, Paola.